¡Suscríbete al canal! Y porque nos gusta y porque nos hace ser un poquito más felices, vamos a hacer hoy un conejo en salmorejo a la receta de mi mami, que era una experta haciéndolo y quedaba espectacular, solo el olfato, llamaba a la gente que estaba en la calle. Pero antes que nada, vamos a ver dos cositas importantes. Una, cómo trocear un conejo y la segunda, cómo vamos a hacer este salmorejo canario. ¡Nos vemos ahora! Venga amigos, lo primero que vamos a hacer, ¿qué hacer para poder trocear un conejo? Que mucha gente siempre esto lo tienen como un poquito que es complicado, ¿vale? Miremos, esta es la paletilla del conejo. Aquí, sencillamente nos guiamos por el corte que lleva la paletilla. ¿Vale? Ya tenemos la paletilla. Ahora, la otra paletilla. Mira, metemos aquí los dedos sin miedo, se queda el hueco y deslizamos el cuchillo, sacándole la otra paletilla. Los cortes. Cuidado con los cortes. No hay que estar dándole machaque. Hacemos un corte donde terminan las piernas. Y con la empuñadura nuestra, ¿vale? Le damos un corte. Ya está el corte hecho. Doblamos a la mitad. Lo mismo. ¿Vemos? Ya tenemos las dos piernas. Ahí me gusta un poquitito más pequeña. Corte en seco. Ya tenemos otro. Lo mismo con el otro. A mitad. Corte en seco. Ya tenemos el otro, ¿vale? La cabeza. Hay quien le gusta y hay quien no. Lo mismo. Marcamos. Corte en seco. Ya la tenemos. Para abrir la cabeza, mayormente, se le vacían lo que son los ojitos. Se les quitan. Ahí está uno. Pinchamos en el otro. Y ahí sacamos el otro. Esto nos sirve, pues, para la basurita. ¿Vale? Cogemos por uno de aquí. Marcamos un poco la cabecita. Y lo mismo. Ahí la tenemos ya abiertita. ¿La vemos? Venga. Vamos bien ya, ¿no? Están los riñoncitos. Los vemos aquí. Cogemos. Extraemos un riñón. Extraemos el otro riñón. ¿Vale? Intentamos quitar siempre esta grasita que queda. Que no nos sirve para nada. Perfecto. Limpiamos el poco de riñón que le queda la grasita. Es como una telita que lleva alrededor. Es muy fácil de limpiar. ¿Vale? Vemos aquí lo mismo. Limpiamos la otra. Ahí está. Y yo siempre que hago, le doy un cortito para que no me salten luego a la hora de freírlos. ¿Vale? Hago lo mismo. Ahí tengo el otro. Y ahora vamos a empezar a hacer los cortes del conejo. Vamos marcando. De un dedito, más o menos. ¿Vale? Corte. Corte otra vez. Corte otra vez. Vemos que los cortes son limpios. Que los huesos no quedan estillados. Que al final, lo más que queremos es que no quede estillado. El hueso del conejo es bastante fastidioso, ¿eh? Si se nos traba alguno. Aquí. Y ahora, cuidadito porque aquí tenemos el corazón y el pulmón. Pues lo mismo. Lo intentamos extraer. Ahí está el otro también. Ya lo vemos aquí. Le ayudamos un poco con el cuchillo al corte. Ya los tenemos. Pues para adentro. Y para adentro es que continuamos. Hacemos otro corte. Ahí está el otro. Otro corte. Y ahí está el otro. Mira. Y aquí ha quedado el corazón. ¿Lo vemos? Al corazón lo limpiamos un poquitito también. Ahí está. Ahí está. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Reservadito. Oye. Que hay quien los quiere más pequeñitos. Porque mayormente los queremos a la mitad. Hacemos el corte aquí. Y ya lo tenemos. Y ya lo tenemos. Vimos. Vimos que fácil. No nos tenemos que complicar. Cogemos el trozo. Marcamos al centro. Golpe en seco. Y así siempre los cortes van a estar limpios. Y así siempre los cortes van a estar limpios. ¿Eh? Mira. Marcamos al centro. Lo vemos. Marcamos al centro. Corte. Limpio. Y así sucesivamente. Marcamos al centro. Corte limpio. Corte limpio. Marcamos al centro. Corte limpio. Y este que se puede quedar así. Y este que también se puede quedar así. ¿Vemos el primer paso? ¿Eh? ¿Vemos los cortes? Cortes limpios. Ya tenemos el conejito. Ahora vamos a hacer el salmorejo para este conejo. Venga. Yo para que el vídeo no sea mucho más largo. He cogido una cabeza de ajos. Y la he machacado ya. ¿Vale? Recordad siempre el truquito para machacar el ajo. Sal gorda. Y esto nos ayuda. A que el ajo no salte tanto. ¿Vale? Venga. Tenemos ya el ajo troceado. ¿Verdad? Pues venga. Romero. Tomillo. Orégano. Sal gorda. Pimentón. Pimienta PM. Y yo le voy a añadir una ñora. Me gusta el toque que le da la ñora. Y un buen vaso de vino blanco. Pues empezamos a añadirle. Todas las especies que están aquí. ¿Vale? Venga. Pimientita. Vamos a dar la ñora para lo último. El pimentón. La sal. El romero. El tomillo. El orégano. Maravilloso. Maravilloso. Machacamos todo bien. Dejadme que vaya machacando todo esto muy bien. Y continuamos ahora. ¿Vale? Venga. Ya tenemos nuestro salmorejo preparadito aquí. Nuestro adobito rico. Va todo para adentro. Eso ahí. Que no nos falte. Que no nos quede de nada aquí dentro. Y. Una hojita de laurel. Que se la voy a añadir yo. ¿Vale? Ahora todo esto. Que vaya cogiendo. Todo bien su fondo. Porque. Lo vamos a dejar toda esta noche. En este salmorejo buenísimo que nos ha quedado. Que tiene un olor Dios mío. Que dan ganas de comértelo así. ¿Vale? Lo vamos a dejar toda esta noche. Y mañana. Lo vamos a preparar. Aquí lo tienes. Hasta mañana. Bueno. Pues vamos procediendo a freír el conejito. Bien fritito. Cuidado ponerse siempre algo delante. Porque esto salta. Vemos el frito. A mí me gusta así. Bien fritito. Hay quien le da menos frito y luego lo termina más cocinando en el calderito. Pero a mí me gusta que quede bien fritito. ¿Eh? Le damos la vueltita. ¿Vale? Mirad. Ya el higadito está perfecto. Y lo voy a apartar. Y ahora les explico. ¿Vale? Bueno. Seguimos sofriendo esto. Friéndolo. Y ahora regresamos. Bueno. Miremos ahora. Ya está el conejito frito. Y cojamos el aceitita con este aroma y todo el sofrito que tenía. Y le vamos a poner una poquita de este aceite. No todas, ¿eh? Que no nos va a quedar muy grasiento. Y ahora aprovecho aquí. Y voy a freír las rebanaditas de pan. Y verán el puntito que le va a dar esto a nuestro conejito. Va cogiendo todo este sabor que ha dejado aquí en esta aceitita. Y va a quedar fenómeno. Ahí está. Freímos. Y ahora lo veremos. ¿Qué vamos a hacer con este panito? Venga, amigos. Miren lo que hemos hecho. Le he puesto otros seis dientitos de ajo. Porque el conejo tiene que tener ese puntito de piconcito. ¿Vale? Y le he puesto el salmorejo que ha sobrado del conejo que ya hemos frito. ¿Vale? El panito frito se lo añadimos dentro. Todo para adentro. Y el hígadito ya frito se lo vamos a poner también dentro. Y añádele otro medio vasito de vino blanco. Vamos a hacer una salsita para rechepetuar los deditos. Vamos a triturarlo todo. ¿Vale? Eso. ¡Cómo huele, Dios mío! ¡Cómo huele! Bueno, pues dejarme que lo vaya triturando todo. Y ahora vamos a ver cómo queda. Bueno, ya lo tenemos todo triturado. Y mirar ahora. Mirar esta salsita. Mirar esta salsita cómo ha quedado. Esto ahora va a cocinarse. Le vamos a dar sus diez minutitos aproximadamente. ¿Vale? Ya el conejito estaba fritito. Y ahora necesita que se cocine en su interior. Vamos a darle una vueltita. ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡El olor! Y vamos a darle esos diez minutos rompiendo servor. Y verán luego en el emplatado cómo ha quedado este conejo en San Morejo, Canario. Bueno, familias. Aquí estamos. Aquí estamos. Y vamos a destapar este conejo que ha quedado. Y vamos a hacer el emplatadito. ¡Jolines! ¡Cómo huele, chicos! Vamos a ver cómo huele este conejito, ¿eh? Vamos a hacer aquí una presentación chula. Una presentación que quede chula. Ahí está. Vamos ahora a la salsita. Mirad la salsita. Mirad la salsita espesita. Mirad esto. ¿Eh? Mirad esto. ¡Conejo en San Morejo, Canario! ¡Receta de mi mamá! Una experta haciendo conejo en San Morejo. ¡Una maravilla! Y aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. Plato limpito. Vamos a la presentación del platito. Sacamos la fotito. Amigos, es que me he quedado aquí cortito, ¿no? Solo nos va a quedar, ¿sabes qué? Probarlo, probarlo y probarlo. Porque está espectacular. Vamos a ver. Vamos a ver el sabor. El aroma. Oh, textura tiernita. Buenísima. Mirad. Mirad. Buenísima. Su punto piconcito que no puede faltar al conejo canario. Sabor espectacular. Maravilloso. Quiero que lo hagas. Un millón de gracias, como siempre. Y cocina con ser. Un abrazo enorme, amigos. Que los quiero un montón. Buenísima. 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 Buenísima.